El presidente Evo Morales premiera este lunes 27 de agosto a los ciclistas y a los racquetbolistas de que ganaron medallas en los últimos torneos internacionales. Los incentivos consisten en 5 mil dólares a la presa de oro y 2 mil a la medalla de bronce, informó el ministro de deportes Tito Montaño. La máxima autoridad deportiva del país indicó también que el acto se desarrollará en la Casa Grande del Pueblo a las 10 de la mañana en el piso 21, donde fueron convocados los deportistas que lograron medallas en el Campeonato Panamericano Juvenile de Ciclismo que se realizó en Cochabamba y el Campeonato Mundial de Racquetbol San José de Costa Rica. Los incentivos serán entregados a cada medalla ganada en el racquetbol. Yasmín Esabja, Alice y Valeria Centellas de Claros ganaron la presa de oro al imponerse a las mexicanas en el Mundial en San José. Entre tanto, la dupla Conrado Moscoso y Ronald Keller Vargas obtuvieron el bronce. Asimismo, la pedalista Abigail Sarabia se coronó con el oro en la modalidad de ruta en el último Panamericano Juvenil de Ciclismo y en persecución en equipos. Conformado por Raquel Torrico, Karen Fernández y las hermanas Micaela y Abigail Sarabia sumaron un bronce en este torneo internacional.